Tras la inconformidad de los vendedores que forman parte de la organización de artesanos, locatarios y comerciantes del mercado Benito Juárez en la capital oaxaqueña, quienes aseguraron que la falta de difusión para elevar las ventas es nula, en entrevista el presidente de dicha organización, Maximiliano Néstor Ortiz Jiménez, comentó que una de las estrategias que daría a pie a que los visitantes se adentren al mercado es el libre tránsito en las calles que le rodean, luego de que éste se encuentra invadido por comerciantes ambulantes. Nosotros proponíamos un estacionamiento gratuito que nada más sea funcional, o sea que sea funcional, que no sé si se puede hacer a una hora y la obtención en 20 horas serían 20 autos que se pudieran habilitar en ese momento o en su defecto poner nada más respetar los cajones de estacionamiento para caminos válidos, carga y descarga, un módulo de seguridad, poner lo que sería el estacionamiento, motos, bicicletas. Entonces yo creo que si se le diera una función verdadera al estacionamiento al exterior, pues yo creo que nosotros ya no tendríamos tanto problema en que accedan nuestros compradores a nuestro mercado. Comentó que el problema surgió en las administraciones municipales pasadas, quienes otorgaron permiso sin imaginar que con el paso del tiempo la proliferación del ambulantaje sería un problema para los vendedores del mercado Benito Juárez. Se empezaron a dejar vendedores ambulantes en las mañanas y a partir de la mañana empezó a afectarse todo esto porque empezaron a vender productos de una dudosa calidad, que podemos decirlo a diferencia de los productos que se dan en el interior del mercado. Los que comúnmente existían que eran a partir de las 6 de la tarde, los compañeros de a partir de las 6 de la tarde en adelante era ya una tradición en el mercado que esos compañeros vendedores existían. A partir que vienen ciertas administraciones que se empezaron a favorecer económicamente. El presidente de la organización aclaró que no está en contra de los comerciantes ambulantes, ya que conoce sus necesidades económicas. Sin embargo, comentó que se debe de priorizar un plan de trabajo que satisfaga las necesidades de todos los vendedores. Finalmente exhortó a las autoridades competentes a resolver el problema y con ello reactivar la economía del mercado Benito Juárez. A que visiten los mercados del centro, visiten el mercado Benito Juárez, visiten el mercado 20 de noviembre, Plaza Aldama, visiten el mercado de artesanías, los diferentes mercados que existen en el municipio de Oaxaca de Juárez y que de alguna manera nos favorezcan con su compra, además de darnos un granito de arena para que nosotros podamos seguir vendiendo y ofreciéndole nuestros productos de calidad. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.